bienvenidos a el gordo y el guapo bueno aunque fuimos a ver la película hace una semana pero aquí mi compadre no tenía con quien dejar al bebo estamos grabando ahorita esta película que se llama glass no te pierdes de nada después de una semana pero bueno este creo que es obligatorio hablar porque todo el mundo habla de la película y se esperaba mucho y esta película está producida y dirigida por cómo se pronuncia en night se llama la llamada que por cierto tiene un cameo en la película en las tres de hecho de los otros dos no me fijé en este sí porque fue para mí muy obvio sobre todo porque me dijiste así pero bueno y tiene que ver es una él dice él dice que desde hace muchos años desde hace yo leí por ahí que desde hace como 20 años él ideó todo este pedo yo no creo que yo creo que se fueron dando las cosas no sobre todo porque el final de split lo cambió del original que iba a ser para poder hacer esta esta secuela no si la verdad es que ha sido tan desbalanceada la carrera de chamalan que ha tenido en sus aciertos la oportunidad de poder seguir adelante y de split que aparte fue producida con su propio dinero inclusive esta que independientemente si la película es mala o no bueno pues ya lo catapultó a nivel económico porque él puso absolutamente todo el dinero y la película al día de hoy ya junto 600 millones de dólares costó 30 millones hacerla ok y y es todo para él o sea aquí no es nada para nadie más que la distribuidora y costos de distribución y otras cosas pero todo el dinero lo puso a él ok entonces pues es un verdadero este hitazo económico pero fílmicamente hablando como dices yo creo que que es lo que dices no si lo hizo desde el protegido pues desde el protegido la 20 century fox se mantuvo a raya la película fue buena no no es nada mala de hecho el protegido es muy buena pero ya venía arrastrando una serie de películas muy negativos este chamalan entonces no le dieron oportunidad tal vez de seguir adelante y hice y ese era el problema con trabajar con con los estudios que los estudios son los que deciden oye sabes que voy no voy y pues no le entraron según dice pero la verdad es que por el récord que llevaba para cuando hace el protegido ya se veía venir que el estudio los estudios no lo estaban respaldando ok y el clavo que que se dio su ataúd fue la terrible y que yo quiero seguir olvidando que existe avatar el último maestro aire haya entonces le costó mucho trabajo levantarse pero la verdad es que si lo vemos desde el punto de vista económico no se levanta ya nadie le daba trabajo entonces se levanta con una película antes de split que es esa película de los los abuelos te acuerdas que unos niños van al rancho a visitar a sus abuelos y resulta que los niños no conocían a los abuelos y pues creen que los viejitos que los reciben son ellos no pero resulta que eran unos impostores y está muy buena esa película y la hace porque la hace con su lana y empieza a ver un modelo de negocio que le permite salir adelante y con ese exitazo de repente todos los estudios están encima de la otra vez y él dice no no voy a hacer absolutamente nada más que lo que pueda hacer con mi dinero hace split con su propio dinero y él solito se da luz verde para la que sigue entonces si es cierto creo que es una combinación de ambas cosas entre que si se dieron las cosas con split ajá y la oportunidad que él tiene económicamente de hacer glass porque bueno que bueno que le apostó algo que le que le dio fruto no eso siempre se le va pero la película no es buena si es el punto del vídeo no es buena la película creo que el cine del xamala siempre ha carecido de lo mismo este de repente las películas se acomodan para su forma fílmica pero por lo general siempre tiene el mismo problema cree necesario sobre explicarle a la gente cómo funcionan las cosas en el universo que él que él crea claro entonces en vez de explicarlas a base tal vez de acción porque es el modelo de la película es lo que te esperas en glas que suceda o sea una constante acción entre un supervillano y un superhéroe este se da la tarea casi tres cuartos de la película de explicarlo todo a través de las palabras de un psicoanalista y el psicoanalista habla y habla y bueno nos dormimos todo el cine estaba dormido está dormido no yo sí ronqué varias veces o sea es muy muy difícil muy pesada la película cuando llega a la acción la acción no existe no fluye se confirma una vez más porque llevan mucho tiempo diciendo lo que bruce willis básicamente le da hueva y actuar pero es cabrón aparte que ya es un cliché sí totalmente tú lo ves en esta película y es la misma forma de actuar caminar hablar voltear a ver y sus expresiones ya son un puto cliché ya traía ya traía arrastrando también bruce willis es el problema la película que trae mucho mucho problema ya de entrada no bruce willis tiene desde que iban a ser los los de expendables la de silvestre salón la tres este problemas con su forma su ética de trabajo y lo corrió silvestre salón lo corre la de la serie porque estaba él empeñado en cobrar dos millones o un millón de dólares por 24 horas de trabajo y porque no quería ir a hacer otras cosas más que ya le daba hueva y el mismo silvestre salón dijo pues ya no tú es decir si ya te da hueva hacerlo pues ya no hagas películas y se nota en sus posteriores películas que le dan hueva un actuar y se ve aburrido como dices un cliché lo mismo siempre las mismas miradas lo ves sabes que me recordó la de la de esa que hizo la del vigilante si hace cuenta que está cuando camina así por la ciudad y busca pleito así se ve igualito igualito los mismos chistes la misma forma de contarlo y contrasta mucho por ejemplo con un personaje que diciéndolo como me lo dijeron porque yo no he ido a ver la película la de la mula de clean iswood como le traigo ganas le pregunté yo cómo está la película y me dice pues es una película de clean iswood entonces es buena o mala con las de clean iswood cuando es clean iswood es buena o sea es entretenida y sabes que es lo mismo siempre con clean iswood pero por algún extra de razón yo creo que por el ánimo o el entusiasmo que le pone de de ser el viejo gruñón a este no te cansa agua no me entiendes clean iswood no cansa y y ves a a bruce willis pero hay una diferencia monumental pero es el problema que arrastra la película sí 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 saque más más que arrastrar un problema con el guión que si lo tiene arrastra también un problema con el castigo y que es muy difícil levantar a bruce willis no puede yo no sé cómo le dan trabajo bueno yo creo que aquí no le quedó otra al productor porque la película exactamente o sea pero wey qué hueva dar dar varias películas de bruce willis y lo es sentado y disfruta de haber cuando cuando le dan ganas de hacer algo el cabrón bueno y eso va acompañado de un guión que te digo tres cuartos de la película se la pasan hable y hable y hable y luego al final en el epílogo la explicación que de pues de este samuel l jackson que hace el papel de de las mezclas mister glass la verdad fue muy enredada para mí que los cómics en los superhéroes y luego lo último yo no entiendo que todo mundo se tiene que dar cuenta que hay seres no se deben de dar cuenta no pero ellos lo difunden así ellos lo difunden yo y cuál es el pedo de los otros que no se difunda la verdad es que si vamos a comparar argumentos porque son muy parecidos para la gente que ya lo vio pues yo inclusive me quedaría con hancock hancock a mí me gusta mucho a pesar de que dijeron que era muy mala pero realmente se me hace una película muy buena por parte de will smith y tiene ese fragmento de explicación muy similar a glass por eso la sacó colación donde la charlista le dice al will smith en hancock que ellos son ángeles como que un seguro de vida para la humanidad están ahí para cuidarlos pero la misma humanidad los quiere destruir como que no permite que que tengan pero la manera en la que se desenvuelve toda esa escena final donde janko que está luchando en el hospital y y se hace un pedo y se me hace muy buena se me hace a mí una muy buena parte de la película que es mucho muy parecida al final de glass y sin embargo el final de glas es pesado sin acción sin acción muy lento y la explicación que básicamente la misma dices era todo bueno recuerde que ella hace un comentario acerca de que ellos no pueden permitir dioses caminando entre los humanos pero lo mismo que en el otro totalmente una pero así como lo dije yo lo dijo en la película entonces esto ok ok chido le quieren dar una seriedad a una película que y perdón los amantes de los cómics me van a regañar pero pero es cierto le quieren dar una una seriedad a una película que constantemente repite la palabra cómic con una idea de darle seriedad a niveles literarios de novela de clásico etcétera etcétera y es que los cómics dicen esto y es que los cómics dicen que va a suceder esto y es que no importa que lo repita cien veces no va a tomar la seriedad que tú quieres que tome y entonces bueno no fluye la película no termina de tomar la seriedad que quiere para darle importancia a una secuencia de acción que es casi nula mínima o como de tu explicación es porque algunos creen que los cómics llegan a tener el nivel de 100 años de soledad exactamente a eso me refiero que es lo que yo creo que trataron de hacer en la película repitiendo constantemente que los cómics eran un punto de partida de de un un evento sobrenatural que es verdad y que él y que esa sociedad oscura creo el cómic para quitarle este seriedad al asunto no convertirlo en caricaturas claro y están hablan mucho de eso no y y pues la verdad es que no no termina de de hacer cohesión una cosa con la otra se nota que que le invirtieron 30 millones de dólares porque la escena de de acción finales pues no no hay escena de acción final seguía yo esperando que existiera y el el gran efecto especial y y no 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 pasó nada yo era muy esperada este realmente los los demás factores se ven pues en su plan de de actuar más o menos bien lo que les tocó hacer pero le echa más ganas de todos inclusive este por encima de de split es este de la bestia es este samuel l jackson que que no desmerece a pesar de las limitaciones que tiene su su personaje pero lo que tiene samuel l jackson cualquier personaje sea este superhéroe término medio o villano porque te ha hecho papeles este como aquella que vivimos de impensable que es un tipo que saca poder loco de la forma que sea la información es buenísima y no es malo y no y lo hace muy bien pero tampoco es bueno pero pero lo hace muy bien no no lo que le toca lo hace con más y tomando en cuenta esa consideración ayer estaba viendo poe fiction salen los dos sale bruce willis y sale samuel l jackson y los dos son una bocanada de aire fresco ves a un bruce willis en su mejor momento esforzándose presentando un gran personaje alrededor del personaje se le ve con energía ándale y aquí es verdaderamente una hueva tremenda ver la película la verdad es que yo no gastaría mi dinero es más no la verían y en netflix de ha sido aburrida está 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 aburrida niveles netflix está cabrón ese nivel de aburrimiento totalmente porque cuando netflix quiere hacer algo aburrido lo hace montones pero qué bruto lo hace montones está para dormirse la película no vale la pena lo siento mucho creo que le importa poco al chamalán cualquier opinión de nivel mundial después de tener la nuestra 600 millones de dólares a favor hoy más que ahora ven y gasten en cualquier mamada de 100 millones de dólares a favor yo con todo respeto pero la gente vamos a poder esperar como quiera aunque no queramos unas 20 o 30 películas con esa cantidad de dinero de la misma chamalán espero que algunas se le logre por encima después de esto bueno muy bien pues si a ti te gustó deje tus comentarios de qué opinas acerca de la película acerca de la película y acerca de la película si no yo respeto los comentarios a nuestra hacia nuestras personas pero no estamos aquí para eso estamos hablando de películas entonces todas opiniones acerca de las películas son bienvenidas ahorita vamos a hacer otra cápsula diferente en donde va a poder opinar de manera distinta pero por ahorita deja tu comentario de la película pícale la campanita suscríbete y nos vemos a la próxima chau Gracias por ver el video.